El horno lo tenemos desde el comienzo de la operación y se fue transformando en un aliado fundamental para la operación diaria. Hoy el equipo está encadenado en la cocina. A nadie se le ocurriría querer llevárselo porque se transformó un aliado fundamental en el trabajo del día a día. Hacemos factura, panificados, hamburguesas, papas fritas. El horno nos simplifica sustancialmente la cocina. Es el único equipamiento que tenemos. Nos ahorramos de tener freidoras y planchas que generan olores desagradables, que se terminan trasladando al salón. Entonces tenemos un salón mucho más limpio. Esta tecnología lo que permite es generar una cocción simultánea de diferentes tipos de productos, como ser hamburguesas, papas fritas y medialunas al mismo tiempo, porque no se cruzan ni olores ni sabores. Eso hace que los productos salgan homogéneos y el cliente también termina recibiendo una calidad constante en cada una de las entregas. Con solo apretar un botón logramos una entrega constante en cada uno de los despachos. El mantenimiento es muy simple. Durante la noche se agrega una pastilla y un programa de 20 minutos y queda impecable para seguirse usando al día siguiente. Buscamos la eficiencia y la sustentabilidad como concepto en cada uno de los sectores de la estación. Y el horno nos ayuda a ir en ese camino, siendo súper eficiente energéticamente y no usando químicos peligrosos para el medio ambiente para su limpieza. Invito a que vengan, lo vean y vean cómo funciona.